Bueno, hoy vamos a hacer esta manualidad, o no sé cómo la quieren llamar. Regalo, diría yo. Ocuparemos esta caja de plástico. Yo la compré en Wall 2, pero la venden en todos lados, literal. Y obvio, dulces de su preferencia. Y pues está muy fácil, solo tenemos que ir llenando los cuadritos. ¡Ah, no salen! Estas gomitas están de lineta. Estas gomitas de corazón. Creo que los favoritos de muchos sé que van a ser estos. Los manguitos enchilados. Vamos a escribir ahora un mensaje bonito. Bueno, así quedó. Aquí dice para cuando estés de bajón. Ahí. Y lo abrimos. ¡Qué bonito!